Ah, nuestro idioma, el idioma español, la lengua castellana, ese idioma, esa lengua que Miguel de Cervantes de Saavedra expone de una manera magistral en la obra maestra Don Quijote de la Mancha, o como muchos de ustedes prefieran llamarla, el ingenioso Quijote de la Mancha. Bien, pues dentro de la lengua española, ¿sabían ustedes que la letra E es la que más se repite en el idioma español? ¿No lo sabían? Pues así es, amigas, amigos, la E, la E es la sexta letra del alfabeto español, y es además la segunda vocal. La E es la letra más usada en el idioma español, por eso agregamos, y en las estadísticas así lo dicen, Una de las letras más usadas, sobresaliendo, es la letra E, y ustedes podrán comprobarlo, búsquenle, búsquenle, hagan un ejercicio por ahí, agarren cualquier libro, cualquier texto, y pónganse, pónganse a escribir, a numerar, ¿Cuántas veces aparece la letra E en un manuscrito, en un libro, o simplemente en lo que ustedes tengan a la mano? Por ello, les invito a que lo comprueben, que la letra E es la que más se repite en el idioma español. Esto es una de las curiosidades, amigas, amigos, que tiene la lengua de Cervantes. La lengua española, la lengua castellana, el idioma español.